Es fácil olvidar como llegaste acá No se trata solo de diamantes Somos divas Y aunque a veces te sientas sola Una diva siempre brilla Más de mil rosas en mi habitación Repotancia al bolso Janel Si yo lo visto no está en colección Y todo me queda bien Baby me espera el jet De noche en Buenos Aires De día en París Directo al after party Con mis detrás Esquivando los flashes al salir Y todo me sale bien Y todo me Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? Se da egipcia en la cama Corazón de cristal Nadie está adorada En el plano terrenal Vivo de las miradas Lifetime de Superstar Me llaman prima donna Floto en un estado de gracia Ay, ya nada me alcanza Vengo de otra galaxia Y cuando entro en el club Todos comienzan a sudar Se derrita el lugar Soy todo lo diva que pensaba que iba a ser Bailo como Britney Visto como share Aunque tenga maniso No me va a definir Porque antes de tener todo eso Ya me sentí así Todos quieren imitarla Cerrando la embajada Con una minifalda Subiéndose a la cima Pero sin ascensor Y ahora ya no se nace mi amor Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? Se da egipcia en la cama Corazón de cristal Nadie está adorada En el plano terrenal Vivo de las miradas Lifetime de Superstar Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? Se da egipcia en la cama Corazón de cristal Nadie está adorada En el plano terrenal Vivo de las miradas Lifetime de Superstar